¿Alguna vez usted ha esperado a alguien que no llega? A mí me tocó cuando era un niño de 10 años Llegó un fotógrafo de esos ambulantes que tocan las puertas y ofrecen fotos Cuadros con fotos arregladas Mi mamá dijo que sí, nos tomamos la foto de las caritas y ahí está Pero le digo yo al Señor, yo quiero aprender a tomar fotos Y mi mamá le dice, enséñale a tomar fotos a mi hijo ¿A de veras? Bueno, entonces me va a ser mi ayudante Y vamos a empezar el sábado, me dijo Y lo espero en tal esquina, a tal hora, el sábado Entonces usted me va a ayudar y usted se va a dar cuenta cómo lo hago yo Y bueno, yo estaba de vacaciones, quería que me pagaran 50 centavos aunque sea Pero yo quería hacer algo, quería trabajar Y que llega el hermano Sergio de 10 años a estar parado en la esquina del mercado como hora y media Y el fotógrafo no apareció Que frustrante cuando te dicen, yo voy a llegar y no llegaron Cuando esperas y no se aparecen Dios dijo que iba a venir su hijo Y su hijo llegó Porque Dios lo que promete, promete, lo cumple ¿Saben dónde está la primera promesa de que iba a venir el Mesías? ¿Cuál es la cita? Le doy doble sándwich al que me la diga ahorita Génesis 3.15 Génesis 3.15, doble sándwich hermano Génesis 3.15 ¿Cómo dice? Vamos a ver Usted sabe cómo dice, yo sé Pero vamos a ver a alguien más ¿Qué dice Génesis 3.15? Se vale ver Se vale ver Desde el capítulo 3 De Génesis Versículo 15 Ya tenemos la promesa De un Redentor De un Mesías ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús ¿Y quién es la serpiente? Satanás ¿Cómo Satanás hirió a Jesús en el calcañar? A la hora de que lo llevó a la cruz ¿Y cómo es que Jesús le hirió en la cabeza? Cuando resucitó Cuando exhibió a las potestades de las tinieblas en la cruz ¿Verdad? Llegando a hacer el sacrificio por nosotros Eso estaba predicho Ya en la profecía Ahora El momento en que esa profecía Empieza a cumplirse Es ahí en los evangelios Hoy vamos a estar en Lucas Lucas nos relata Desde cierto punto de vista El nacimiento de Jesús El malvado de María María estaba embarazada La falta de hospedaje El pesebre Los pastores Los ángeles Las alabanzas Los reyes magos La estrella Las ofrendas de los magos El malvado Herodes Los escribas Los sacerdotes Jerusalén Belén Las ovejitas Hoy nos vamos a concentrar En la experiencia de los pastores Vamos a ver cómo ellos vivieron El momento más especial De sus vidas ¿Le hubiera gustado a usted estar pastoreando esa noche? Muy bien Vamos a ver entonces Cuál era La vida Cuál era la realidad De Israel De Judea De Belén En esos tiempos Bueno, tenemos a un pueblo de Israel Lo que ahora es Palestina Oprimido por el imperio romano Los romanos gobernaban Los romanos imperaban Y ellos eran de mano dura En aquel tiempo El gobierno era bastante benevolente No habían muchas guerras No habían muchos muertos Aunque los judíos Eran tremendos Años atrás había existido La guerra de los macabeos La purificación del templo Cuando nace precisamente La celebración de Hanukkah Que cae en la semana de Navidad Frecuentemente Bueno El gobierno quería saber Cuántas personas Existían en cada pueblo Y usted sabe que eso lleva tiempo Recuerdo cuando hicieron el censo allá en Guatemala Y llegaron a nuestra colonia Mi mamá Hasta con refresco Los estaba esperando Y cuántos niños Y cuántos niños tiene Cuántos nacieron aquí Cuántos nacieron en otro lado De dónde es usted Cuántos años tiene Cuánto gana su esposo Quieren saber cuánta gente hay Para gobernar mejor ¿Verdad? Entonces Cada quien tenía que irse A su pueblo natal Para ser ahí Sensado Para formar parte Del número De ese pueblo Y entonces Darle ese dato Al gobierno José y María Vinieron desde su aldea Llamada Nazaret En Galilea Subieron A Judea Judea es una ciudad Que está en En alta elevación Y fueron A Belén Ahí donde José Había nacido También de donde era María María estaba esperando A un bebé Puedo imaginar Cómo una mujer embarazada Tiene que Prácticamente Caminar Desde Nazaret Hasta Belén Las calles no estaban Tan asfaltadas Como ahora Habían buenas carreteras Que Roma había Construido Pero no era como ahora Un asfalto fino Y que usted viene En un auto Cómodo Había que viajar En una mula De doble tracción Pero al fin Era una mula Un burrito No sabemos Escuchando uno De los mensajes Del pastor John MacArthur Él menciona Que a veces Las fotografías Las figuras Que sacan Del viaje De Nazaret A Judea A Belén No son Muy Confiables Porque en la antigüedad Cuando una mujer Estaba embarazada Se le asignaba Una comitiva De mujeres Para que la atendieran En los días Anteriores al parto Entonces muy probablemente José y María Venían Con más personas No era muy Lógico Ni muy seguro Hacer un viaje Largo Una mujer embarazada Y solita Con su esposo Era muy probable También que de Nazaret Habían más personas Que necesitaban Ir al censo A Belén Entonces Quizá venía Una caravana Quizá venía Un buen grupo De personas Viajando De Nazaret A Belén Muy bien Cuando llega Todo este montón De personas A Belén Se dan cuenta Que ya está lleno Y todos sabemos Que cuando está lleno El lugar Pues ni modo Saca tu sleeping bag Y ahí donde te Donde Dios te ampare Y comienzan ellos A dormir Donde podían A protegerse Como podían Tal vez tenían Algún tipo de carpas Ellos venían De un viaje largo Tenían que prever eso Pero José No encontró Una cuna Ya Target Había cerrado A esa hora Quizá Ya no estaba Abierto Toys R Us Babys R Us Y bueno Donde ponemos Al niño Había un pesebre Me imagino Que José Como buen carpintero Como buen artesano Limpió Ese pesebre Le puso Las frazaditas No existían Los impermeables Pero Acolchonó Todo Lo suficiente Como para Tener allá Su bebé Y lo pusieron Ahí cuando Nació La Biblia No nos da Muchos detalles Acerca del momento En que nació Solo dice A veces en un párrafo Cuando nació Y dio a luz A su hijo Más Se esmera La Biblia En describir Como la profecía Se cumplió Como espectacularmente El Mesías Prometido Hizo su ingreso Al escenario De los mortales Bueno Ahí Mencionando el pesebre Es donde Emite su última palabra Lucas Antes Antes del versículo 8 Del capítulo 2 Vamos a ir A través del pasaje Leyendo y explicando Porque es un pasaje Un poco largo Vamos a tener Nuestro Nuestro sermón Hoy En Lucas 2 8 Al 20 Ahí al reverso De su boletín Usted tiene Como apuntar Nuestra hermana Olga Muy amablemente Se dedicó A diseñar El boletín De hoy Como siempre Y entonces Vamos a utilizarlo Correctamente Para tomar nota Y después Y después Poder repasar Bueno Primer punto De hoy Jesús Es anunciado Desde el cielo Jesús Es anunciado Desde el cielo De donde más Podía venir Ese mensaje A quienes Fue dada La noticia Quienes Fueron Los primeros En recibir Esa noticia Los humildes Y los olvidados Pastores Sin educación Sin preparación Académica Sin posición Económica Dice el versículo 8 Había pastores En la misma Región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Versículo 9 Y aquí Se les presentó Un ángel Del señor Y la gloria Del señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Muy bien ¿A qué hora era? ¿A qué hora Ocurrió esto? Era de noche Es muy poco Poco probable Que haya sido En invierno Porque en invierno Hay mucho frío En invierno Puede nevar Puede llover Y entonces Ellos estaban Muy probablemente Entre las fechas De abril A septiembre Quizá mediados De octubre Que es Cuando no hay Tanto frío Por la noche Hermano Entonces Jesús no nació Un 25 de diciembre A las 12 de la noche Eso es lo que La tradición dice Eso es lo que Un día Los dirigentes De la iglesia Hace muchísimos años Decidieron hacer Y conocemos La historia ¿Por qué se pasó Al 25 de diciembre La celebración? Pero en realidad Los estudiosos Creen que fue Mucho antes Durante el año Quizá medio año Fue un espectáculo Sobrenatural Cada cuánto usted Mira ángeles Cada vez que vas Al cine Y el que los representa Ahí en la pantalla Ahora con efectos Especiales Y con Animación Es más posible Poder imaginarnos Cómo es Ver un ángel Pero los Pastores En aquel tiempo Gente que no tenía Televisión Gente que no podía Decir Oh es Es un truco De cámara Se le presenta Ahí un ángel Del cielo Y le habla Dice que los pastores Tuvieron temor ¿Se asustaría usted? Si verdad María tuvo miedo También ¿Qué es lo que Primero le dice? No tengas pena Pero dice que En esa región Cerca de Belén Estaban los pastores Cuidando de las ovejas Se les presenta El ángel Del señor Y aquí tenemos que ver Cómo fue que ese ángel Se apareció Y qué fue lo que dijo Porque Cualquiera puede decir Yo vi un ángel Y usted puede ver Si esta persona Está diciendo Verdad o mentira Según lo que el ángel Dijo Y frecuentemente Personas que han Levantado Sectas Personas que han Levantado religiones Alrededor del mundo Dicen que vieron Un ángel Y el ángel Les dictó algo Pero si usted examina Qué fue lo que el ángel Le dijo Que es contrario A la palabra de Dios Usted se va a dar cuenta Que no fue un ángel Del señor Como dice aquí Aquí dice Un ángel Del señor Se les presentó Y la gloria Del señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Siempre Que Dios Se aparece Siempre que Dios Se presenta En una visión La característica Es luz La característica Es luz Por eso es que A veces El enemigo De nuestras almas Se presenta Como ángel De luz También La reacción De humana Ante lo inesperado Y extraño Se dejó ver En ese momento Quienes eran Los pastores Como ya mencioné No tenían Un alto nivel Académico No tenían Probablemente No sabían Ni leer Hace Unos 50 años En mi país Personas en aldeas Personas en pueblos Habían muchos Que no sabían leer El gobierno del país Sacó un programa De alfabetización Y comenzaron A tratar De eliminar Esa Ese problema En mi país Y yo sé que hay muchos países Que todavía lo tienen Problema de Analfabetismo La baja educación En los pastores Hace 2000 años Aprender a leer Y escribir No era para todos Pero Dios Escogió Gente humilde Sin preparación Académica Sin nivel Económico Porque cuidar Ovejas No es el mejor Oficio del mundo Es estar ahí Parado Viendo que las ovejas No se lastimen O Vigilando por ellas Y Y eso no quiere Mayor ciencia Un poco de experiencia Y hasta Niños De regular edad Lo pueden hacer Gente marginada Un comentarista dice Que a estas personas A los pastores La gente religiosa Los líderes religiosos No muy los querían ¿Se acuerda usted El pasaje en que Los fariseos Y los sacerdotes Critican a Jesús Y a sus discípulos Porque no se lavaban Las manos Y es que ellos Hacían De un mandato Del Señor Una ceremonia Completa Por eso Jesús Los regaña Y le dice Ustedes cambiaron La palabra de Dios Por tradiciones Tenían Encima no porque Dios Se las haya puesto Sino porque los religiosos Las habían aumentado Y era una falta De amor tremenda Pero estas personas Que no tenían Tiempo Ni tenían Todos los utensilios Para estarse lavando Y purificando A cada rato Más bien Más bien Estaban tocando Animales Que estaban Sucios Y vivían Ahí en el campo Entonces Eran personas Que no eran Muy deseados En la ciudad En las sinagogas Eran marginados Eran personas Que no sabían Mucho No sabían De astronomía No sabían De economía Sabían Ganarse el dinero Del día Y gastárselo En la tarde Y volver a vivir Día con día Dios no escogió A lo supuestamente Más importante Del mundo Para rebelarse Dios no fue exclusivo En dirigirse Solo a cierto grupo De personas Como a veces Nosotros lo hacemos Este mundo En este mundo La mayoría De lo mejor Es para los ricos Y los influyentes ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Quién lleva La mejor ropa? ¿Los pobres? ¿Quién lleva El mejor calzado? ¿Los pobres? ¿Quién tiene Los mejores asientos En los conciertos? Prácticamente El que tiene Más dinero Es que se viste mejor Que come mejor Que vive mejor ¿Verdad? ¿Pero qué hay De los que no tienen? Pero sabe usted Una cosa Dios no se deja Llevar Por la tendencia Del mundo Dios escoge A quien Él quiere Por su soberanía Y Él considera A las personas Como seres humanos No hace Acepción de personas Como lo hacemos Nosotros Dios no discrimina Por posición económica Social Cultural Física Racial Académica Religiosa Étnica Dios manda Su mensaje A toda Clase De personas Y eso Incluyó A los pastores La noticia Fue dada A los insignificantes A los no Importantes A los que Cuidan Ovejas ¿Quiénes eran Estos hombres? En cuanto A los ritos En cuanto A la ceremonia Sacrificial Que se llevaba A cabo En el templo Ustedes Saben Que una persona Debía ofrecer Un sacrificio Y el sacrificio Más común De la persona Que tenía Probabilidades Era un cordero Y ese cordero Debería tener Debería llenar Ciertos requisitos Para poder ser Sacrificado Tenía que ser Macho Tenía que ser De un año Tenía que estar Limpio Sin enfermedad No tenía que tener Patas quebradas Ni heridas No podía ser Tuerto No podía ser Sordo No podía haber Imperfección En aquel cordero Todos nosotros Sabemos que significa Eso ¿Verdad? En aquel tiempo Ellos tenían Vagas ideas Tenían Alguna idea De que eso Simbolizaba El perdón De pecados Para ellos En una muerte Sustitutoria El animal Llevando Mi pecado Para que Dios Me perdone Eso simbolizaba Algo mucho más Profundo Que nosotros Entendemos Que Juan el Bautista Lo dijo Cuando iba A bautizar a Jesús He aquí El cordero De Dios Que quita No lo cubre Lo quita Lo quita El pecado Del mundo Los corderitos En aquel tiempo Eran Solamente Un cheque Prefechado Para la verdadera Cantidad Que iba a ser Depositada En el cuerpo De Cristo De nuestro Señor Y estos hombres Estos pastores Eran los encargados De cuidar En su mayoría A esos corderitos Que iban a ser Llevados Examinados Y sacrificados Es interesante ver Que los que estaban Encargados De proveer De corderos Sin mancha A los sacrificios Del templo Estuvieron Ahí viendo Al último cordero Pero al real Al cordero De Dios Que quita El pecado Acostado En un pesebre ¿Se dan cuenta Ustedes Cómo Dios Trabaja? Era un mensaje Para ellos Ustedes están cuidando De estos Corderitos Pero aquí está El verdadero Aquí vino Es el prometido Al que ustedes Han estado esperando Por tantos Años Juan 1 29 Ya se los mencioné Juan el Bautista Dijo Es aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo A Dios No les limita Nuestra situación Él nos alcanza Y nos bendice Con su mensaje Ahora La primera pregunta Fue ¿A quiénes Les vino el mensaje? Ahora ¿Cuál fue El mensaje? ¿Cuál fue La noticia? La noticia Fue Que el Mesías Prometido Acababa De nacer No tenía Más de 24 horas De haber sucedido Eso Dice El ángel Les dijo No temáis No tengan Miedo Porque He aquí Os doy Nuevas ¿De qué? De gran Gozo Y cuando la Biblia Dice gran Gozo Es porque el gozo Es grande Es verdad Que esto debe ser Motivo De gran Gozo Que será Para todo El pueblo No es solo Para los sacerdotes Aquellos Que se vestían Con los trajes Más Finos No era para Los reyes Que vivían Entre el oro Es para Todo El pueblo Dice Os ha nacido Hoy Ese mismo día Los pastores Iban a ver A un recién nacido Dice En la ciudad ¿De quién? De David En el pueblo De Belén Ellos ya sabían Un salvador Que es Cristo El Señor Fíjense Ahí hay tres palabras Que se le ponen A Jesús Que se le adjudican A Jesús Salvador Cristo Y Señor Ya lo vamos a ver Adelante Versículo 12 Esto os servirá De señal Ustedes van a identificar A ese bebé Porque pudieron haber Nacido varios En Belén Pero el que ustedes Encuentren Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Acostado En un pesebre El hecho de que Esté envuelto en pañales Quiere decir algo Y el hecho de que Esté en un pesebre Quiere decir algo También Muy bien No temáis El mensaje del evangelio No atemoriza El mensaje del evangelio Es de sumo gozo De mucho ánimo Son buenas noticias Dice Buenas Dice El versículo 10 Os doy Nuevas De gran gozo Y sabe Que palabra Utiliza ahí Lucas Cuando dice Nuevas de gran gozo Evangelio Evangelio Quiere decir Buenas Nuevas Y aquí les está dando El evangelio El mesías Ya vino Son buenas noticias Un ángel Evangelizando Un ángel Diciéndole a los pastores Ya llegó el mesías Y va a beneficiar A todo El pueblo Los pastores Debieron haberse Sentido felices Cuando supieron Que este rey Que venía No era como Antipas No era como Filipo No era como Herodes el grande Este rey Iba a beneficiar A todo el pueblo ¿Qué pasa cuando Un nuevo presidente Queda? Ah Ese es Derecha Ese solo Beneficia a los ricos Este rey Iba a beneficiar A todo El pueblo No era como Los reyes Comunes y corrientes Este iba a pensar Realmente En el bien De todos La ciudad De David Era El lugar donde David nació El prototipo Del mesías Un gran rey Un rey conforme Al corazón De Dios A David Le fue Prometido Un hijo Dice Cuyo reino No tendrá fin Algunos creyeron Que era Salomón Pero no era Salomón Era después De Salomón Y quien era Como se llamaba Jesús De Nazaret Aquí en la misma Ciudad de David Donde David Solía pastorear Ahí donde David Probablemente escribió El Salmo 23 Ahí estaba naciendo Jesús ¿Por qué? Porque ahí había sido Profetizado Si usted Va a Miqueas 5 2 Y tú Belén No eres la más Pequeña De las ciudades De Judea Pero en ti Va a nacer El rey Esa misma Profecía La citaron Los especialistas Los eruditos De aquel tiempo Cuando los reyes magos Llegan al palacio Los reyes magos Utilizaron La El sentido común Los reyes magos Tenían una profecía Ya por generaciones Ellos estaban Esperando Que Se llegara Cierta fecha Para ir a buscar Y precisamente Alrededor de esas fechas Miran una estrella Ellos estaban Al nor Este De Israel De Jerusalén Y ven la estrella Y la comienzan a seguir Probablemente Era La profecía De Daniel La que ellos estaban Esperando Que se cumpliera Y ellos Basados En las escrituras Más bíblicos Más obedientes Que los sacerdotes De aquel tiempo Porque si estos Si estos reyes magos No vienen A Jerusalén Los escribas No abren las escrituras Ellos estaban Tan contentos Con la posición Que tenían En el gobierno Ellos estaban Tan felices Porque habían Conseguido un puesto Ahí Y estaban Gobernando Y estaban Ministrando al pueblo Como a ellos Les estaba la gana Jesús mismo Los acusa De sepulcros Blanqueados Los acusa De lobos rapaces Les dice Perros Porque ellos No estaban Velando Porque se cumplieran Las escrituras No estaban Velando Por agradar A Dios Ni por beneficiar Al pueblo Ellos simplemente Estaban devorando Las casas De las viudas Eran corruptos No fue A los Grandes Especialistas En profecía A los que se les Reveló Pero cuando Vienen Los reyes magos Y le dicen En el palacio Le dicen a Herodes ¿Dónde está el rey? Usted va a buscar Un rey Recién nacido En el palacio Pero ellos dicen ¿Cuál rey? Aquí estamos cabales Estoy yo Y mis Cuatro o cinco hijos Reyes corruptos ¿Dónde nació? Y entonces Herodes Manda llamar A los A los eruditos Y les pregunta ¿Cómo está la cosa? Díganos Entonces ¿Qué fue lo que Dijeron Ellos? Mateo Dos Cuatro Seis Está el momento En que los Escribas Y los sacerdotes Le dicen Van a ser En Belén Ahí es donde Está la profecía De Miqueas Ellos La citan Ahí en el Nuevo Testamento Entonces Está confirmado Y dice que Todo Jerusalén Fue consternado Estamos hablando De la alta esfera De Jerusalén ¿Y cómo es eso Que van a ser Un rey? ¿Y cómo es eso? ¿De dónde viene? Si ya aquí tenemos Un rey Y tenemos a sus Sucesores Tanto así que Entonces El rey En turno Quiso matarlo Y es donde Se desata La matanza De los niños En Judea Ahora Ahora También aquí El autor Menciona Que Cristo Que os ha nacido Cristo ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo En griego Se dice Christos Christos En hebreo Se dice Mashiach ¿Han oído La palabra Yeshua Ahamashia Jesús Jesús es el Mesías Pues Cristo Y Mesías Es lo mismo El ungido El ungido Ya sea para ministrar En el templo Como sacerdote O para gobernar Como rey Dios Escogió a su hijo Él es el ungido De Dios Para gobernar Para hacer su propio Sacrificio Para reinar La señal Era De que Él iba a estar En un pesebre Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Ahí el ángel Estaba dando Una declaración Está envuelto En pañales Quiere decir Es un ser humano Común Y corriente Físicamente hablando Es de carne y hueso Tanto así Que necesita pañales ¿Verdad? El Mesías No va a venir Sobrenaturalmente Y va a ser Simplemente un cuerpo Glorificado Andando Ahí en frente De ustedes Como algunos creían Juan Primera Juan 4.2 Advierte Contra esta teoría De que Jesús Había venido Pero que era Un cuerpo especial Algo etéreo Un vapor Un espíritu Un holograma Algo que solo se podía Ver Pero no era Un cuerpo de carne Primera Juan 4.2 Dice En esto conoced El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne No es De Dios Jesucristo Fue un hombre 100% Hablando Por eso el ángel Dice Él lo van a encontrar Envuelto En pañales Como todo Bebé El autor de Hebreos Dice que era necesario Que el Señor Jesús Fuera Como nosotros Para poder sufrir Como un ser humano Y poder pagar Las deudas Del ser humano Si no No vale Los ángeles Están anunciando Que el Mesías Venía al mundo En forma humana Con todas las características Las necesidades Y las limitaciones De un ser humano Común y corriente Aunque muchas otras señales Ya se habían cumplido Esta era una señal Para los pastores Lo van a encontrar Acostado En un pesebre Envuelto en pañales Ya habíamos visto Cumplida La Profecía De que iban a ser De una virgen Que iba a ser En Belén Y que iba a ser De la tribu de Judá Todos los que eran De la tribu de Judá Estaban censándose En Judá E iba a ser En el pueblo De Belén El mensaje De Jesús Proviene Del cielo Los ángeles Lo trajeron De parte De Dios El evangelio Viene de Dios Hacia el mundo El evangelio No es un Invento Humano Dios envía A su hijo Para salvar Al mundo Nosotros No nos hemos Inventado El mensaje Del evangelio Como dicen Algunos Los evangelistas Los discípulos De Jesús O alguien Que se hizo Pasar por discípulos Se inventó Esto Eso no es así Dios ve La necesidad Del ser humano De un salvador Y envía A su hijo Para morir En su lugar Dios envía A su hijo Para salvar Al mundo Nosotros No nos inventamos La salvación No es creatividad Humana Jesús Jesús Es el evangelio Es la Él es las buenas Nuevas De gran gozo Salmo 3 8 Nos dice La salvación Es De Jehová La salvación No la logramos Nosotros En nuestros medios La idea La idea La idea de salvar Al pecador Nace en la mente De Dios Quien está En el cielo Del mismo lugar De donde los ángeles Vinieron a informar A los pastores Que pensaba Que se puede ganar La salvación Que puede usted Generar su propia Salvación A través de sus Obras En eso Pensábamos Antes Quien puede Encontrar a Dios Por sus propios Medios Para salvarse Nadie Nadie Puede ser salvo Si no se le Predica Y no entiende Las buenas nuevas El Cristo Que vino al mundo Dios encarnado El Cordero de Dios Que puede quitar El pecado del mundo Esa es la base Del Evangelio Jesús Es el Mesías Romanos Romanos 10 14 Dice Como pues invocarán Aquel En el cual No han creído Y como creerán En aquel De quien no han oído Y como oirán Sin haber Quien les predique Está hablando Del Evangelio Siendo Dispersado Y en este caso Lo empieza Dios Mandando A sus ángeles Dios es el que Busca al hombre Y lo encuentra Y le abre los ojos Para que pueda Entender su palabra Y creer En el Evangelio Que se le anuncia Todo esto Tiene un propósito La gloria de Dios Porque hace Dios Todo lo que hace Para la gloria nuestra Lo hace todo Para su gloria Nuestro segundo punto Dice Jesús Es motivo de gloria Para Dios El nacimiento De Cristo Es motivo De alabanza La alabanza De los ángeles Es un evento Que nos da Ejemplo A seguir También Versículo 13 Y repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De las huestes De los ejércitos celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria A Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Ellos No se nos dice Que están cantando Algunos dicen Que están cantando Pero dice Que dicen Probablemente están cantando Probablemente no Pero oiga lo que dicen Y de aquí es donde yo saco Si usted canta Afinado O desafinado Aquí no nos dice Que los ángeles son afinados Lo que dicen Usted cuando Cuando canta Fíjese En lo que el canto dice Si lo que el canto dice No es palabra de Dios Es cualquier otra cosita Por ahí Pues casi que estamos Desperdiciando el tiempo Lo que se dice La palabra de Dios Incluida en lo que se está Cantando Es lo que vale Que es lo que dicen Dos puntos principales ahí En primer lugar Gloria a Dios en el cielo Y en segundo lugar Paz Y buena voluntad En la tierra Vamos a ver Gloria a Dios en las alturas Eso es Una glorificación Al Padre En el cielo Dios es alabado En el cielo Por su obra Salvadora Es el que se lleva Los aplausos El es el que se lleva La ovación Efesios 1 3 El apóstol Hace lo mismo Cuando está empezando Su carta Efesios Dice Bendito Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Es lo mismo Que están haciendo Los ángeles Bendiciendo a Dios Por la salvación Luego dice Paz y buena voluntad Para con los hombres Efesios 1 9 Ahí a continuación De lo que les estoy Leyendo Pablo dice Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Según su beneplácito Es sorprendente Como Encontré Que la misma palabra Que los ángeles Usan Para decir Buena voluntad Pablo La usa En Efesios 1 9 Para decir Beneplácito La palabra Es Eudoquía En Dios En sí mismo Existió Una buena intención Un beneplácito Una buena voluntad Para con los hombres Por ahí Hay algunas versiones De la Biblia Que dice Paz En la tierra Para los hombres De buena voluntad Pero esa no es Una buena traducción La traducción Dice paz Y buena voluntad De parte de Dios Para los hombres Todo lo bueno Lo tiene Dios Todo lo bueno Surge del corazón De Dios Para los pecadores El hecho De que Jesús Haya venido Es un paso En el plan Redentor De Dios Para con la humanidad El nacimiento De Cristo Revela Lo glorioso Que es Dios Padre Al proveer Al cordero Para quitar El pecado Del mundo Isaac le pregunta A su papá Papá Vamos a hacer Un sacrificio ¿Dónde está El cordero? Fíjense lo que Abraham le contesta Dios Proveerá Del cordero Eso es un tipo De Cristo No tenemos Que morir Nosotros El que va a morir Es el hijo de Dios Él es el cordero Dios reconcilia Al pecador Esta es la noticia Esto es lo que va a suceder Dios le da Paz Con el mismo Con el mismo A través de Jesús Y su sacrificio Esa es la buena noticia Ya no tenemos Que ir al infierno Ya no tenemos Que ir al lago De fuego Ya no tenemos Que vivir Con miedo De ser castigados Por nuestro pecado Tenemos Un salvador Tenemos Un sustituto Que murió Por nosotros Y aquí Esas son las nuevas De gran gozo Ya el Mesías Está en el mundo Ya llegó Está vivo Y ahora Va a comenzar A vivir Según la voluntad De Dios Pero veamos Colosenses 1.20 Esta es la nueva De gran gozo La reconciliación Entre Dios Y los hombres A través de Jesucristo Y por medio De él Dice Reconciliar Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz ¿Se recuerda A usted hace 15 días Que estábamos hablando Acerca del cordero Que está en el trono Ahí a la par Del padre Y los ángeles Están alrededor Cantando Con todas sus fuerzas Y ahí están Los cuatro seres vivientes Y ahí están Los 24 ancianos Y hay gloria A Dios En el cielo Pues podemos ver Que allá en el cielo Cuando Juan mira Está viendo Como exaltan Al cordero Por su sacrificio Y acá en Belén Están los ángeles Con los seres humanos Y el cordero En el pesebre Están cantando Por el nacimiento De Cristo Que está A algunos años De padecer Y ser inmolado Es prácticamente Una escena Repitiéndose Porque eso es lo que Sucede en el mundo espiritual La alabanza Al cordero Es permanente La alabanza A Dios Por el sacrificio De su hijo Es perenne No tiene fin Y es una actitud En la que nosotros Debemos vivir Día a día Dando gracias a Dios Glorificándole Siempre En todo ¿Es bueno Alabar a Dios En la Navidad? Y por la Navidad ¿Le importa a usted Mucho si fue El 25 de Diciembre O el 4 de Agosto? Bueno sería Que se hubiera hecho Un poco Más cercano A esa época ¿Verdad? Tal vez no hubiéramos Andado Vestidos como Santa Claus O con nieve Porque no es la época Pero lo importante De la época Lo importante De la celebración Es el nacimiento Del Mesías Porque nuestros pecados Iban a ser perdonados ¿Por qué íbamos a ser Rescatados del hoyo? Del infierno Hay personas que dicen Bueno Lo que pasa es que Como la iglesia En la edad media Decidió aceptar Las fechas paganas De la gente Con tal de Tenerlas Dentro de la iglesia Por eso se cambió La fecha Entonces yo no voy A celebrar Navidad Porque es del diablo Por eso es del diablo Celebrar la Navidad Muy buena Podrá ser la intención Pero La Biblia No nos prohíbe Celebrar el nacimiento De Cristo Tampoco nos ordena Pero nos está dando Un ejemplo aquí De que los ángeles Están cantándole a Dios Por la obra Salvadora Celebrar la Navidad No es mundano No es satánico O pagano Es bíblico El Hijo de Dios Vino al mundo Eso es motivo De gloria a Dios Y de alabanza A su Hijo Si en Navidad No alabamos a Dios Por habernos dado A su Hijo Nos estamos perdiendo El punto Si Es como el que va A la piscina Y no se baña ¿Verdad? Es como el que va Al restaurante A cumplir el ayuno Es como el que va A un hotel Y pide una cama De lujo Y no duerme Así es El cristiano Que llega A la Navidad Sin alabar a Dios Por su Hijo Como lo hicieron Los ángeles En aquel tiempo Mucha gente Hace de todo Para la celebración De Navidad Menos Exaltar A Dios Por su regalo Precioso Para nuestra vida Eterna Muchos están Entretenidos Gastando Comprando Celebrando Y no saben Como Por qué O nada más Porque si Todos lo hacen Yo lo hago también Dicen que celebran Celebran Navidad Pero solo malgastan Y se divierten Con muchas cosas Que no tienen nada Que ver con el nacimiento De Cristo Que tiene que ver La pachanga La tomadera La borrachera Con el nacimiento De Cristo Que tiene que ver Que me compre hoy Las mejores botas De hule No tiene nada Que ver Y es que son cosas Costumbres Y tradiciones Que nos han sido Heredadas Desde hace muchos años Y las practicamos Tanto que se les ha Perdido el sentido Porque usted le da Un regalo a alguien En Navidad Eso es para recordar En primer lugar El regalo de Dios A nosotros Al darnos A su hijo Y también Para recordar Lo que los Reyes magos Hicieron Darle un regalo A Jesús ¿Verdad? Pero nosotros Estamos olvidando El verdadero propósito De la Navidad Los creyentes Debemos aprovechar Para leer Ver los relatos De la Navidad Y aprender Realmente Cómo fue Cuáles Cuáles son Los elementos Qué elementos Conformaron Ese momento Y alabar A Dios Por ello No decir Señor Te doy gracias Por Santa ¿Dónde está Santa? Gracias Señor Por el arbolito ¿Cuál arbolito? ¿Verdad? Por las cascabeles ¿Cuáles cascabeles? Por Rudolf Y su nariz Brillante Por el trineo No Debemos eliminar Todo aquello Que no tiene que ver Con el nacimiento De Jesús Y celebrar Con sabiduría Con entendimiento Con discernimiento Para tener Una motivación Correcta Acuérdense Cuando Jesús Le dijo a la samaritana Es necesario Que le adoremos En espíritu Y en Verdad Según lo que Su palabra Dice Punto número Tres Jesús Es encontrado Por los que Le buscan Algún predicador Ha desarrollado Dos puntos Navideños En cuatro minutos Sabemos que Los pastores Escucharon El mensaje De los ángeles El mensaje De Dios Inmediatamente Ellos Obedecieron Ellos Obedecieron Y comenzaron A buscar A Dios Pero ellos Ya habían Recibido El mensaje Porque Dios Les buscó Primero La Biblia Nos dice En Juan Primera Juan 4 19 No es que Nosotros Amemos Primero A Dios Sino que Nosotros Le amamos Porque Él Nos amó Primero Y si los pastores Fueron a buscar A Jesús Fue porque Dios Los encontró A ellos Primero Pastoreando Quizá No esperando A nadie Quizá Entretenidos En sus Labores Pero Dios Llegó A ellos Y les dijo Busquen A mi Hijo Sucedió Que cuando Los ángeles Se fueron De ellos Al cielo Fíjense Los ángeles Se fueron Los ángeles No son Lo más Importante De la Celebración Son Elementos Pero ellos Se fueron Como Juan El Bautista Dijo Es necesario Que yo Mengue Para que Para que Jesucristo Sea exaltado Dice que Se fueron De ellos Al cielo Los pastores Se dijeron Unos a otros Pasemos Algunas personas Que andan Buscando Espectáculos Cuando van A la iglesia Que andan Buscando Personajes Que andan Buscando Cosas Muy llamativas Si hubieran Estado aquí Hubieran Dicho No Para que Van a ir A ver Un niño En pañales Allá Quédense Viendo El espectáculo De los ángeles Muchas veces Eso hacemos En las iglesias Queremos Ver a los Hombres Queremos Ver a los Mensajeros Queremos Exaltar Más A la Gente Que tenemos Enfrente Que al Mismo Dios Que es El motivo Del culto Los pastores Se dijeron Unos a Otros Pasemos Pues Hasta Belén Y veamos Esto Que ha Sucedido Fíjense Dijeron Esto Que ha Sucedido Ellos Ya tenían Fe Estaban Seguros Y que El Señor Nos ha Manifestado Los mensajeros Fueron Los ángeles Pero Quien fue El que Lo mandó El Señor Dios Vinieron Pues Apresuradamente Y hallaron A María Y a José Al niño Acostado En el Pesebre Cuando Dios Le dice A usted En su Palabra Que si usted Busca Perdón De sus Pecados Si usted Busca Al Mesías Si usted Lo busca Usted Lo va A encontrar Cuando Dios Le manda A usted Buscarle A él Mientras Puede Ser Hallado Llámele Mientras Está Cercano Usted Lo va A encontrar Si usted Entendió Ese Mensaje De los Ángeles Ese Mensaje Que está En la Biblia De que Jesucristo Es el Salvador Usted Va A encontrar Perdón De pecados Usted Va A encontrar Paz Con Dios Usted Va A encontrar Seguridad En el Porvenir Porque Usted Sabe Que usted Tiene Un Salvador Y Usted Tiene Fe En Él Fíjese 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 Aquí Versículo 11 El Ángel Le Llama Señor A Jesús Versículo 15 Le Llama Señor A Dios Padre Ahí hay Algo No está Escondido Es Evidente Pero Tenemos Que Tener Más Curiosidad Al ver Estas Palabras Jesús Es Dios Hecho Hombre Jesús Es El Hijo Encontraron A Jesús Tal Como Se Le Había Dicho La Palabra De Dios No Miente Dios Siempre Cumple Sus Promesas Cada Indicación Se Cumplió Dios No Falla Dios No Miente El Evangelio Siempre Apunta A Jesús Siempre Apunta A Jesús Puede Ser Un Evangelista Muy Reconocido Muy Famoso Pero El Centro Del Mensaje Es Jesús No El Evangelista Puede Ser Una Iglesia Muy Grande Muy Bonita Pero El Mensaje Que Se Da En Esa Iglesia Es Lo Que Vale Cualquiera Que Busca Jesús Según Lo Que El Evangelio Dice De Él Lo Va A Encontrar Seguramente Si Busca Lo Que El Evangelio Dice Muchos Han Encontrado Un Jesús Falso Muchos Han Encontrado Un Jesús Que Todavía Está Crucificado Un Jesús Que Todavía Está En El Pesebre Nosotros Hemos Encontrado A Un Jesús Resucitado Que Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Y Que Mora En Nuestros Corazones A Través De Su Espíritu Santo Ha Usted Encontrado A Jesús Alégrese Si No La Ha Encontrado Búsquelo Lo Va Encontrar Según Lo Que La Palabra Punto Número Cuatro Jesús Es Anunciado Por Los Que Le Encuentran Vamos A ver Aquí Que Los Pastores Dice Y Al Verlo Dieron A Conocer Lo Que Se Les Había Dicho Acerca Del Niño Llegan Ahí Donde Estaban Hospedados Si Se Le Puede Decir Hospedados Ven Al Niño Envuelto En Pañales En Un Pesebre Y Entonces Se Dieron Cuenta Que Lo Alucinaciones No Estaban Tomados No Estaban Fumados No Estaban Locos Se Cumplió Lo Que Nos Dijeron Ahí Está Entonces Que Fue Lo Que Lo Que Hicieron Ellos Vengan Les Vamos A Contar Algo Que Acabamos De Ver Acabamos De Escuchar De Ángeles Diciendo Que Esto Estaba Ocurriendo Por Si José Y María Tenían Un Poco De Incertidumbre Todavía Por Si Los Que Estaban Ahí Alrededor No Sabían Lo Que Estaba Pasando Fíjense Que José Ya Sabía Que Ese Bebé Aunque No Era De Su Sangre Era El Hijo De Dios María Ya Lo Sabía Pero Nos Pasa A veces Que Dios En Sus Planes Dios En Su Soberanía En Su Sabiduría Hace Cosas Que Nosotros No Entendemos Como Es Que Dios Pudo Haber Dicho María Dijo Que Este Bebé Era El Rey De Israel Era El Salvador Y Miren Donde Lo Vine A Poner Donde Esta Su Realeza Donde Esta Su Poder Mira Señor Donde Me Hiciste Parir Aquí En Lo Sucio A veces Nos Pasan Nosotros Que Viendo Las Promesas De Dios Y Como Que Vemos Que Todas Las Cosas Salen Por Otro Lado Por Otro Camino Pero Aquí Llegan Los Pastores Y Le Dicen A José Y María Ángeles Nos Acaban De Decir Que Este Es El Salvador Que Gozo Para María Y Para José Y Para Sus Acompañantes Saber Que Había Confirmación De Parte Del Cielo De Que Lo Que Estaba Pasando Lo Que Estaba Sucediendo Era Conforme A La Voluntad De Dios No Le Pasan A A Como Que Las Cosas Van Chuecas Cada Vez Y No Que Dios Va Estar Conmigo Y No Que Las Cosas Eh Ayudan A Bien Donde Esta El Bien En Todo Esto Acuérdese Que La Palabra De Dios Siempre Trae Consuelo Y Tenemos Que Tener Fe En Lo Que La Palabra De Dios Dice En Este Caso El Mensaje De Dios a través de los ángeles era aliento y seguridad para los padres de Jesús y era también el trabajo de los pastores comunicar lo que habían visto y oído dice todos los que oyeron todos los que oyeron fíjense que no eran dos personas las que habían alrededor de Jesús todos habían bastantes se maravillaron de lo que los pastores decían o sea que el mensaje que los pastores trajeron fue de aliento fue de admiración y provocó y provocó en aquellos presentes ahí un gozo provocó alabanza a Dios todo creyente debe hablar la verdad de Dios de modo que las personas queden maravilladas de lo que se habla de Jesús y de su poder como comparte usted lo que creyó de la palabra de Dios lo que Dios le dijo a usted como lo transmite usted con tristeza así como que es que si le hablo me voy a perder a mi amigo a mi comadre a mi tía el ejemplo aquí es de que ellos vinieron maravillados y contaron como habían visto las cosas que les había pasado y la gente que estaba ahí se maravilló todo creyente debe hacer lo mismo transmitir lo que le ha pasado con Dios según su palabra dice el versículo 19 lo que les había mencionado María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón ajá lo que el ángel me dijo allá en Nazaret hace nueve meses se está confirmando aquí este es el hijo de Dios y todavía faltaban los reyes magos que vinieran a decirle todavía faltaban muchas cosas el sacerdote ahí en Jerusalén a la Nías aquella otra mujer profetiza confirmándole a los padres de Jesús este es sigan adelante no se desanimen ella reforzó su fe y se gozaba por ver cómo Dios estaba cumpliendo su promesa para con ella y con todo el pueblo así que era bendita entre todas las mujeres viendo cómo ocurrían dice el versículo 20 para terminar volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho se cumplió la palabra de Dios vieron al niño vieron al Mesías y ellos estaban contentos ellos estaban alegres y salieron me imagino y fueron anunciando por todas partes ellos encontraron a Jesús ellos se alegraron ellos se maravillaron ellos lo proclamaron y ellos glorificaron a Dios tiene usted esas características al haber encontrado a Jesús está esto ocurriendo en su vida por qué cada domingo hay un sermón en la iglesia por qué cada domingo cada sermón tiene que hablar de Jesús si nosotros ya lo sabemos porque sucede que como creyentes somos humanos y envueltos en los afanes de la vida en el estrés en las preocupaciones en los problemas a veces en el mucho éxito que estamos teniendo se nos olvida que somos para la alabanza de su gloria que estamos hechos para vivir hablando de él para vivir sirviéndole y nos entretenemos tanto que necesitamos un sermón para recordarnos y para motivarnos a volver para motivarnos y volver a ocuparnos en las cosas de Dios recuerda usted el día en que usted encontró a Jesús no lo encontró envuelto en pañales pero era el mismo Jesús que los pastores encontraron dos mil años después y ahí sigue él es eterno está usted tan alegre como ellos hoy o será que las penas y los problemas ya lo desgastaron tanto que hasta ya le cuesta cantar que hasta ya le cuesta alabar a Dios ya le cuesta abrir la palabra de Dios el mensaje de hoy es para decirle a usted que el mismo Jesús que nació en Belén de Judea es el mismo Jesús que está hoy aquí morando en el corazón de usted y él le puede producir a usted amor, gozo, paz, paciencia y todo el fruto del espíritu para que pueda continuar en esta vida sintiéndose feliz y sintiéndose gozoso como dice el apóstol Pablo regocijaos en el Señor otra vez os digo regocijaos porque hemos tenido un salvador hemos creído en él y él ha hecho morada en nosotros somos salvos y debemos salir y decirle a los demás lo que Dios ha hecho según su palabra en nuestro corazón sin avergonzarnos de su palabra puede usted decir como los apóstoles en Hechos 4.20 no me avergüenzo del Evangelio perdón no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y también como Pablo dijo en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el Evangelio predicado por los ángeles fue el mismo Evangelio que fue predicado en Génesis 3.15 el mismo Evangelio que fue predicado a Moisés que fue predicado a David va a venir un salvador que va a perdonar los pecados de todo aquel que cree es felicidad para nosotros y ahora que llegamos a estas fechas no nos distraigamos mucho que en nuestro corazón esté ese gozo esa meditación que nos trae paz que nos trae alegría porque ya en nosotros ocurrió la Navidad ya en nosotros existe ese Espíritu de Dios que Mora póngase de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!